El extraño ser que vive en el parque Hace poco fui testigo de un mal que sufrimos los vecinos del fraccionamiento en el que vivo actualmente. Un mal que, aunque para muchos no será tan grave, si lo fue para la mayoría de vecinos, pues perdimos a muchos seres queridos a causa de ello. Vivo en un fraccionamiento muy cercano a un bosque en el municipio de Zapopan. Me recebo la ubicación exacta, solo por respeto a mis vecinos, aunque siento que esto al final no tendrá sentido, pues al escuchar los hechos de inmediato identificarán el lugar donde ocurrió. El fraccionamiento en el que vivo está edificado alrededor de un enorme parque lleno de árboles, juegos y una pista para trotar. Ese parque está ubicado colina arriba y es coronado en la parte más alta por una pequeña iglesia católica muy concurrida y en la zona más baja por un centro de atención para adictos. Este parque es muy cuidado, tanto por la comunidad de vecinos como por el ayuntamiento. Jamás se deja crecer mucho la hierba ni acumular basura. Desafortunadamente, de un día para otro, dejaron en el parque un par de vehículos abandonados. Esto no ocurrió solo en el parque, sino en todo el fraccionamiento. En varias calles, incluyendo la mía, encontramos chatarras estacionadas. Levantamos la queja y a los días aparecieron varias crúas que se llevaron los vehículos, excepto uno. Era una camioneta estilo minivan que se encontraba en la esquina de la cuadra donde vivo yo. Llamé personalmente al ayuntamiento para quejarme y después de un día, la camioneta había sido retirada de mi domicilio, pero solo fue removida del lugar, pues cuando atravesé el parque para irme a trabajar, ese día por la mañana encontré la camioneta estacionada frente al parque. No volví a llamar, pues sinceramente me daba igual que el vehículo estuviera allí. Pasó una semana y el vehículo seguía estacionado allí. Solo le habían robado algunas partes. Como siempre tengo que atravesar el lugar donde se encontraba, comencé a notar que alrededor del vehículo siempre aparecían pequeños animales muertos. Pájaros, palomas, ratas, lagartijas, de ese tipo de animales que vemos comúnmente. Al principio no se me hizo extraño ver los cadáveres de animales, pues por la zona hay muchos gatos y perros. Pensaba que todo era obra de algún gatito cazador. Sin embargo, una mañana amanecieron también un par de gatos muertos junto a la camioneta. Pensaría uno que quizás fueron envenenados, pero a los gatos les faltaban partes de su cuerpo, como algunas patas o la cola. Estoy en un grupo de whatsapp de vecinos, donde algunos de ellos escribían que algunas de sus mascotas habían desaparecido y pedían de favor les dieran cualquier informe. Yo les respondí que había visto un par de gatitos muertos en el parque. Desgraciadamente, los gatitos eran de un vecino que se puso muy triste ante la pérdida. Días después, yo seguía pasando junto a esa camioneta, siempre a las 5 de la madrugada. Pero uno de esos días, escuché una voz extraña dentro del vehículo, seguido de un chillido de perro. Encendí la lámpara de mi celular. Me puse a revisar dentro del vehículo, pues este tenía las ventanas quebradas. De hecho, muchas de sus partes fueron vandalizadas. Encontré en los asientos traseros a un perro de raza labrador con un collar con su nombre. Se llamaba Scott. Como también venía la dirección, llevé al perro hasta su casa. Desafortunadamente, nadie me abrió al tocar. Ya se me hacía tarde, así que regresé corriendo. El perro, en lugar de quedarse afuera de su hogar, me siguió, pero cuando pasamos a un lado de la camioneta, el perro se encogió y empezó a chillar. Como era tarde, seguí caminando sin mirar de nuevo al animal. Ya más tarde cuando regresé, encontré la plaquita de Scott. Pensé en que quizás se le había caído. Aún así, la guardé para entregársela a sus dueños. Cuando caminaba junto a la camioneta abandonada, vi que dos personas se encontraban trotando alrededor del parque. Se quedaron quietos como buscando algo. Me acerqué a ellos y pude escuchar algo raro. Me agaché y pude percibir una voz como las que salen en las caricaturas, solo que en un idioma que desconozco. Los corredores aseguraban haber visto algo dentro de la camioneta. Sin embargo, al estar revisando entre todos, no vimos a nadie. Regresando a casa, subí una foto de la plaquita que me encontré en el parque, informándoles que si lo deseaban, podían pasar a recogerla a mi domicilio. No tardaron en tocar a mi puerta los dueños de Scott. Me preguntaron varias veces que si no había visto al perro, pues hasta esa hora, era momento que no aparecía. Yo les conté que se los dejé en su domicilio antes de ir a trabajar. Ya después de eso, no sabía nada, pero que en caso de que lo volviera a ver, se los diría de inmediato. Desgraciadamente, Scott no volvió a aparecer y las mascotas siguieron desapareciendo o aparecían mutiladas. Los vecinos pidieron estar atentos ante cualquier cosa, pues era muy probable que algún animal salvaje anduviera suelto. Al principio, no asociaba las desapariciones de mascotas con la camioneta abandonada. Sin embargo, después de estar constantemente encontrando restos de animales a un lado de ella, empecé a sospechar que, dentro de ella, se escondía un terrible secreto. Mi sospecha aumentó un día que al regresar del trabajo, vi un niño llorando junto al vehículo. Él le decía a su mamá que un enano que se encontraba escondido en la camioneta le atacó. El niño tenía una horrible herida en el brazo izquierdo. En otra ocasión, yo mismo vi algo que me heló la sangre. Mientras iba camino a mi trabajo, vi salir del vidrio trasero un pequeño hombrecito totalmente calvo. Su ropa estaba hecha a puros retazos. Era demasiado pequeño para que se tratara de un humano, además de que su rostro estaba como arrugado. Cuando me vio, puso una expresión horrible. Lucía maligno. Cuando menos lo esperé, el hombrecito saltó dando un giro en el aire. Yo comencé a temblar sin control, y de un momento a otro lo tenía unos cuantos centímetros de mí. Mis piernas reaccionaron. Comencé a correr con todas mis fuerzas. No paré hasta que el aire me faltó. Ya me encontraba en el lugar donde me recogí el transporte que me llevaba al trabajo. Miré en todas direcciones, pero el hombrecillo había desaparecido. Subí al transporte y me senté junto a un compañero, que, preocupado, señaló en dirección a mis manos y éstas temblaban sin control. Me atreví a contarle lo que acababa de ocurrir, y lejos de burlarse de mí, me dijo que no me acercara más a ese lugar, pues cuando te enfrentabas a un ente como ese, poco o nada se puede hacer en su contra. Por un tiempo evité pasar por esa zona, aunque rodearme llevara más tiempo. Cuando tuve el valor de volver a pasar por esa zona, no fue de camino al trabajo, sino una tarde que necesitaba despejarme. Me encontré que en un árbol frente a la camioneta, una persona en situación de calle había levantado una tienda de campaña. Era un hombre de aspecto extraño, demasiado robusto para tratarse de una persona en situación de calle. Medía casi dos metros. Llevaba barba larga y espesa de un color negro intenso. Lo escuché hablar con algunos corredores. Parecía una persona de cierto nivel intelectual, pues las palabras que usaba no eran comunes. Los vecinos, lejos de quejarse de él, parecían simpatizar mucho, pues desde el primer día ya se encontraban regalándole comida y ropa. Si mal no recuerdo, aquel hombre duró alrededor de un par de semanas en las que llegué a conocer un poco de él. Supe por él que en otros tiempos se dedicó a la medicina, pero que por una mala inversión lo perdió todo. Yo le pregunté abiertamente que si no había visto o escuchado algo extraño en el parque, él me comentó que sí, que algo maligno vivía en ese vehículo abandonado, que lo sabía incluso sin haberlo visto, pues decía que tenía poderes de clarividencia y que sabía cómo neutralizar al ser demoníaco. Yo creí en las palabras del vagabundo, pues desde que llegó, las desapariciones de mascotas cesaron. Mi casa se encuentra justamente frente al parque y del balcón alcanzó a ver perfectamente el lugar donde se encontraba la camioneta abandonada. El balcón da directo a la habitación en la que duermo. Recuerdo perfectamente que un jueves, una semana antes de navidad, escuché al hombre del parque realizando como una especie de canto. Usaba palabras extrañas, su voz sonaba desesperada. Me levanté de golpe y me asomé por el balcón. Vi aquel hombre hincado frente al vehículo. Su casa de campaña ardía en llamas. No vi a nadie más que al hombre allí hincado. Fijando más la vista, me di cuenta de que el hombre sangraba del rostro, tenía sus manos entrelazadas y parecía rogarle a algo invisible. Me metí a la habitación a tomar un suéter, pues sentía demasiado frío. Cuando volví a salir, ya no vi al hombre en el parque. Y como ya no vi ni escuché nada, regresé a la cama aunque no logré dormir, pensando en lo que pudo haber pasado. Los días posteriores no volví a ver al hombre, aunque sus cosas seguían allí. Platicando con los vecinos, todos concordaron que lo escucharon gritar un día antes de que desapareciera. Las mascotas siguieron desapareciendo. Lo mismo pasó con un niño, a quien, afortunadamente, encontraron cerca del templo. Según sé, el niño dijo que un hombrecito se lo llevó a un lugar oscuro, y como tenía mucho miedo, comenzó a rezar, hasta que, según él, apareció en el lugar que lo encontraron. Yo empecé a soñar con el extraño hombre en el parque. Siempre me decía que debía quemar el vehículo un domingo a las 3 de la madrugada, pero que debía ser exacto a la hora que llevara a cabo el incendio, pues a esa hora el ser aún duerme. Eso hice, aun cuando me estaba casi orinando del miedo. Me levanté un jueves, rocí la camioneta con gasolina, y después arrojé un cigarro encendido. El fuego ardió de manera extraña. Se escucharon unos chillidos horrendos. Sin embargo, yo no vi al hombrecito salir del vehículo. Después de varios días, unos hombres con sierras eléctricas y demás herramientas llegaron a desbaratar lo poco que quedaba de la camioneta. Según supe, encontraron varias plaquitas con nombres de mascotas, y debajo de la camioneta había un enorme agujero. Se dieron a la tarea de rellenar con botellas de vidrio quebradas, y después lo rellenaron con concreto. Hasta la fecha, ya no ha ocurrido nada extraño en el parque. Sin embargo, no dejo de pensar en varias cosas. Por ejemplo, en el paradero del hombre, quien me simpatizaba mucho. Por lo que espero que haya escapado a otro lugar, y no lo haya desaparecido aquel hombrecillo maligno, del cual también espero se haya carbonizado en el vehículo. No quisiera volver a verlo jamás. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Mauricio Farfán